Te invitamos a orar juntos por 40 días, por tu familia, por mi familia, este programa es realizado por familias cristianas, y para todas las familias que desean, un encuentro diario con Dios. El concepto verdadero de familias de Dios. Bendice a los hogares jóvenes, Señor, y te pedimos de manera especial que tú puedas quedarte con nosotros y orientarnos. En el nombre de Jesús. Amén. Mi amor, voy a leer Joya de los Testimonios, página 134. Dice, Los padres y las madres que ponen a Dios en primer lugar en su familia, que enseñan a sus hijos que el temor del Señor es el principio de la sabiduría, glorifican a Dios delante de los ángeles y delante de los hombres, presentando al mundo una familia bien ordenada y disciplinada, una familia que ama y obedece a Dios en lugar de rebelarse contra Él. ¿Qué te parece? ¿Te das cuenta que aunque nosotros no tenemos hijos, ya entendemos que primero debe venir Dios en nuestras vidas? O sea, Jesucristo debe vivir en nuestra casa. Y cuando vengan los hijos, ellos aprenderán que hay uno más en la familia y que es muy importante. Cristo no es un extraño en sus hogares. Su nombre es un nombre familiar, venerado y glorificado. Los ángeles se deleitan en un hogar donde Dios reina supremo y donde se enseña a los niños a reverenciar la religión, la Biblia y al Creador. Las familias que hacen esto pueden aferrarse a la gran promesa que se encuentra en 1 Samuel 2.30. Yo honraré a los que me honran. ¿Ves lo interesante que es esto, amor? Sí. Definitivamente, si queremos traer hijos a este mundo, debemos confiar en Dios e invitarlo a nuestro hogar. Así de verdad, hay que hacerlo. Bueno, mi amor, teniendo en cuenta esto, entonces sigamos orando por nosotros, por los hijos que vamos a tener en un futuro, para que Dios siga con nosotros y bendiga a esos niños, para que sean de bendición para este mundo. Y a las familias que nos están viendo, queremos ponerles una actividad de devoción bien especial. Que escojan un himno que hable de la reverencia y el respeto a Dios, un himno que sea de familia, un himno que sea de ustedes, donde lo entonen cada mañana y cada noche para honra y gloria de Dios. Señor, te queremos pedir por los hijos que no tenemos, pero que si es tu voluntad vamos a tener. Te queremos pedir que los bendigas desde ahora y que los niños que vengan puedan ser para honra y gloria tuya en este mundo, Señor. Por eso también te pedimos que estés con nosotros, que seas el Rey de nuestras vidas y de nuestras casas. En el nombre de Jesús. Amén, Señor.